¿Cómo desbloquear todas las escenas secretas de Dragon Ball Sparking Zero, todos los What If? Pon mucha atención porque este capítulo es el segundo capítulo. Antes de comenzar comenta segundo y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot. Así es amigos, si no viste el primer capítulo pues ve a verlo para que sepas cómo desbloquear el primer What If. Le voy a meter el acelerador para atraer muchos What If lo más rápido posible porque ya vi que están teniendo problemas con uno de Namekusein. No se preocupen, lo voy a traer muy pronto y estoy hablando de mañana. Mañana mismo lo voy a traer porque ahorita ya es noche, ya es tarde, pero mañana les voy a traer ese What If. Así que suscríbete, activa las notificaciones, suscríbete y activa la campanita, suscríbete y activa las notificaciones porque estamos subiendo demasiadas guías de Dragon Ball Sparking Zero. Ok, les recuerdo que el capítulo anterior fue donde este, este el dúo más poderoso, pero hoy haremos este. Ok, el dúo más poderoso, hay unas cosas que debes de ver, te recomiendo ver ese capítulo para que desbloquees todo al 100% de ese What If, pero también entiende que ahora vamos con este, revancha y resultado. Ok, este combate es difícil, ok, y si no te apuras vas a terminar mal. Afortunadamente te voy a decir la forma más fácil de pasarlo a tiempo, pero si lo haces de la forma tradicional lo más seguro es que fracases. Y no te lo digo de broma, te lo digo en serio, es muy difícil esta parte de la historia. De hecho casi todos los What If son difíciles, tanto así que puedes pedirle a Shenlong algo para hacértelos más fácil. Ok, algo para hacer más fácil los What If, no me gusta eso, yo creo que es insultar mi orgullo Saiyajin, tratar de decir que le baje la dificultad a algo, que me gaste un deseo de Shenlong en eso es malo para mí. Así que te voy a decir cómo pasar este What If, paso a paso. Ok, esta es la historia normal, muchos pensarían que aquí no hay un What If, pues sí, sí que lo hay. Y lo que tienes que hacer es simplemente derrotar a Radix rápidamente antes de que se te acabe el tiempo. Ok, yo sé que muchos de ustedes no tienen esta idea, pero literalmente se te puede acabar el tiempo muy rápido. Así que la estrategia es la siguiente, recolectar un punto de habilidad, ahí dice cero, es abajo de Goku dice un cero, esos son los puntos de habilidad. Recolectas un punto de habilidad y cargas todo tu ki, ok, esa es la estrategia de cargar todo tu ki. Ok, pulsar R2 en Playstation y dos veces al X y abalanzarte sobre el enemigo y golpearlo y golpearlo y volverlo a golpear, volverlo a hacer. En Xbox es pulsar RT y pulsar dos veces al A y abalánzate, primero tienes que cargar todo el ki. Cuando se te vaya a acabar el ki, lanza tu ataque definitivo, ok. Y una vez más vuelves a cargar ki, o puedes darte cuenta, él como le di con el ataque definitivo no me veía por un momento, así que me dio la oportunidad de cargar ki. Y otra vez vamos a abalanzarnos sobre él y otra vez a darle traca, como diría mi amigo Luis R o mi amiga Yerimua. Yerimua dice traca, ¿no? O tracas, no sé cómo digan. ¡Tracas, hijo de su! Radix, vámonos y pum, así de rápido. Es muy difícil perder sabiendo este truco, ok. Este truco es el básico para pasarte los what if, ya que por alguna razón la máquina no se defiende a esto. Si tú juegas con una persona o con alguien que conozca un poquito del juego, va a esquivar eso muy rápidamente. Pero por alguna razón la máquina, la computadora no esquiva esto. A raíz de esta pequeña historia se va a desencadenar algo grande. Como puedes darte cuenta aquí, puedes ver ahí un poquito del doblaje que voy a hacer, a ver. A ver qué dice Radix, vamos a leer. Gohan, vas a estar bien. Voy a ir por la Maruchan. Kakaroto, yo vendo Maruchan. ¿Qué? Toma tu Maruchan, aquí vendo yo los tostiesquites. Y Piccolo lo atraviesa. Pero hay un punto aquí, Goku logra esquivar ese Macan Koza Po. Y aquí, esto desencadena en qué cosas. Primero que nada, Goku no va a ir a visitar a Kaiosama porque no tiene la necesidad porque no se murió. Por lo tanto, para poder ir a pelear con los Saiyajin que van a venir, cómo le va a hacer sin las técnicas de Kaiosama. Sí se pone muy difícil estos What If, precisamente por eso. Creo que la razón por la cual se ponen tan difíciles estos What If, es porque literalmente, y esto pues yo me imagino que ya muchos lo deben de imaginar. Esto refleja cuando no tienes tanto poder, como en el caso de Goku, al no entrenar con Kaiosama, no va a tener tanto poder. Y derrotar a Nappa va a ser difícil. ¿Cómo va a salir de esta Goku? Te la voy a dejar, no te voy a contar. Solamente hasta ahí llega mi parte que te voy a contar del What If. Pero lo que sí te puedo decir es que estaré subiendo más What If. Me gustan, me están gustando muchísimo. Obviamente ya los jugué. Y ya saben cuál es el más secreto de todos los What If. Algunos lo saben, pero yo no lo voy a decir. Pero ese sí está muy fuerte. La dificultad va a subir muchísimo a partir de que inicies un What If. Es algo que tienes que saber. Pero tú ya tienes aquí la clave. Si tienes problemas, vuelve a repetir el truco Carga King. Ten siempre un dedo cerca para cubrirte. Si tienes un dedo cerca para cubrirte, siempre vas a tener más posibilidades de sobrevivir. Porque a veces un solo superataque del enemigo te puede aniquilar. No es broma. Parece broma, pero no es broma. Un solo ataque te puede aniquilar o dejar tan mal que tienes que reiniciar la partida o vas a acabar mal. Y en los What If esto se multiplica. Aquí batallas tan difíciles no hay como en la anterior. En la anterior sí que había unas batallas que eran tremendamente difíciles. Aquí solamente están difíciles. No tremendamente. ¿Ok? Para el que tenga dudas de qué tan épico es este What If, me gustó. Me gustó mucho. Me gustó el desenlace. Creo que acabó bien. Y ahorita toda mi concentración está en traerles el próximo What If, que creo que mucha gente lo quiere ver. ¿Es difícil? Sí. Sí es difícil. Y espero que muchos de ustedes puedan realizarlo. Porque si no, no sé cómo lo van a poder vencer. Hay varios de ustedes que están teniendo problemas con uno en específico. Pero por ahí vi uno que me comentó acerca de este. Precisamente cómo pasar este What If, que le decía que tenía que sobrevivir cierta cantidad de tiempo. Realmente, cuando te dicen eso es para el objetivo principal. Pero aquí el objetivo real para crear este What If era pasarte lo más rápido que pudieras derrotar a Radix antes de que se acabara el tiempo. Si se acaba el tiempo, ¿sabes qué pasaba? Supongo que ya lo sabes. Si se acababa el tiempo, iba a pasar lo mismo. Goku iba a terminar muriendo de todas formas y no iba a cambiar nada. ¿Ok? Entonces, aquí lo que cambia es que Goku sobrevive. Y a raíz de esto, pues como ya viste, Goku se fue a entrenar con Picoro y Gohan para estar preparado para los Saiyajin. Nos vemos, hasta luego. Cuídate y bye. Suscríbete.